hola a todos cómo están con ustedes silvana en este tutorial vamos a aprender a tejer punto cerrado es un punto canasta muy fácil se teje repitiendo cuatro vueltas a lo alto lo tejí con lana matizada y cómo se ve este punto con lana de un solo color ustedes saben que no todas las puntadas son aptas para tejer con lanas matizadas es así con esta puntada si salió bien o sea a mí me gustó cómo queda que podemos tejer como es un punto bien cerrado no es un punto calado podemos tejer por ejemplo suéter chaleco charl cardigan un jersey bufanda y además de ser muy hermoso este punto se teje fácilmente tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplo de 2 nada más voy a tejer ahora 6 motivos para eso voy a montar pero no voy a tejer 5 motivos para eso voy a montar 12 puntos de los cuales dos puntos van a ser puntos del borde paso sin tejer empezamos a tejer vuelta número 1 punto del borde paso sin tejer tejemos dos puntos juntos al derecho tomamos los puntos por detrás sin sacar los puntos de la aguja izquierda tejemos al derecho primer punto ahora si sacamos estos dos puntos de la aguja izquierda repite el motivo dos puntos juntos al derecho primer punto al derecho así tejo hasta finalizar la vuelta dos puntos juntos al derecho primer punto punto al derecho 2 puntos juntos al derecho primer punto al derecho y último motivo dos puntos juntos al derecho primer punto tejemos al derecho punto del borde punto al derecho vuelto vuelto punto punto nativo vuelto número dos y todas las vueltas bares tejemos con los puntos al revés el otro punto del borde paso sin tejer y tejo hasta finalizar la vuelta todos los puntos al revés ましょう TP punto del borde también tejemos al revés como tejer vuelta número 3 punto del borde paso sin tejer tejemos primer motivo punto al derecho dos puntos juntos al derecho primer punto al derecho dos puntos juntos al derecho primer punto al derecho dos puntos juntos al derecho primer punto al derecho dos puntos puntos al derecho primer punto al derecho punto derecho punto del borde a greves vuelta número 4 tejemos con todos los puntos al revés y a lo alto repito estas dos vueltas muy fácil espero que les guste este tutorial no se olviden de suscribirse a mi canal también suscribanse a mis redes sociales dejo todos los links en la descripción de este vídeo y nos vemos en mi próximo vídeo tutoriales de tejido a dos agujas chau chau